Hola, muy buenos días amigos y amigas, aquí se puede hacer un tutorial rápido que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a desmontar el panel de una puerta pública pública. Ahora vamos a desmontar Ahora vamos a ver cómo está en la paleta. Aquí hay cuatro papeles, uno de aquí, otro de aquí, otro de aquí, así que hay cuatro. Para verlos hay que levantar esta tapa de aquí, el cromado ese que también te gusta. Vamos a enseñarnos. La manera es quitar, tirar de esta parte y quitar el cromado. Que nos ayuda de un plástico fino o con la mano. Hay que tener cuidado para no dañar el cuero. Hay que tener cuidado por aquí. Se quita el cromado. La cara de esta parte. Aquí hay otro de aquí. Aquí hay otro de aquí. Hay otro de aquí. Hay otro de aquí. Hay otro de aquí. Un, dos, tres y cuatro. Y aquí hay otro de aquí. Después hay otro de aquí. Aquí hay otro de aquí. Aquí hay otro de aquí. Aquí hay otro de aquí. Y en el zapato. Ya está fuera. Un, dos. Un, tres. Y, dos, tres. Un, 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 tres. de esta manera podemos ver la puerta por dentro la verdad no hay dificultad para desmontarlo y hay cosas sencillas como veis cuando agitamos eso ya tenemos acceso a la manilla el mecanismo de la manilla por dentro mecanismo de la ventana también como he dicho al principio que estas grapas que se pueden romper fácilmente pues si alguien tiene demás pues puede guardarlos para que se rompe puedes cambiarlos como veis aquí está roto, está bien, está bien, está bien, pues dos aquí tengo dos que están rotos pues vamos a cambiarlos y meter otros nuevos pues como veis pues de esta manera pues la manera de desmontar el panel pues es la manera más fácil entonces lo podemos hacer para todas las puertas los cuatro y para montarlo pues de la misma manera es desmontar y desmontar y ya está pues así es vamos a montarlo que nosotros ya hemos cambiado el altavoz ahora vamos a poner el panel en su sitio hay que poner esta parte de arriba y dando golpes para que las grapas entran en el sitio adecuado porque a veces al poner el panel y no se coincide con los agarros o sea iris al hotel es más fácil que las grapas y ahora vamos a los tornillos que me quedan puestos vamos a apretarlos uno a uno uno a uno uno a uno 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 a uno uno a uno uno a uno húmedo y vamos a apretar este de lado apretamos bien a veces al no apretar a mover el coche hasta ruidos y hasta después de la vez se tratan de acusar y hasta después de la vez Asimus. ¿Qué es eso? Ya está en su sitio, vamos a agarrar, 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 pues eso es, pues espero que este video sea hecho para vosotros y hasta el próximo video, gracias.